En un reportaje sobre los cruentos choques de grupos radicales con la policía en la capital de Ucrania, Kiev, un presentador de la cadena Fox News confundió dos veces a atacantes con agentes antidisturbios, desinformando a sus espectadores. Al inicio del informativo de este miércoles dedicado a los sangrientos acontecimientos que tienen lugar en la capital ucraniana, el presentador del canal estadounidense locutó, vemos como los comandos de la policía tratan de retener a una multitud de personas y golpean a manifestantes que desmantelan las barricadas, mostrando como imágenes de fondo el vídeo de los sucesos nocturnos de la calle Grusevski de Kiev. Vea este reportaje de Fox News en la página web del portal Inotv. Cambio de roles Mientras tanto, la noche del 22 de enero, los participantes del llamado Euromaidan no se defendían sino que, al contrario, atacaban al comando de la policía antidisturbios con petardos y cócteles Molotov. La barricada en la calle Grusevski fue desmantelada al principio del día el 22 de enero. Por la noche, ningún activista estaba desmantelando esta barricada, al contrario, constantemente encendían hogueras a su lado. Al mismo tiempo, los policías tampoco golpeaban a los manifestantes, tal como indicaba el canal estadounidense. El comando policial Bercut se encontraba detrás de las barricadas. Tampoco golpeaban a nadie, sino que trataban de extinguir el fuego con el cañón de agua. Gato por liebre Al final del reportaje los periodistas de Fox News muestran una foto de la agencia AFP en la que aparece un pistolero con máscara que apunta un arma. En la pantalla vemos a un policía disparando contra manifestantes que desmantelan su barricada, comentó el presentador. Sin embargo, la inscripción debajo de la foto dice que se trata de uno de los participantes de las protestas que apunta su revólver contra agentes de la policía en el centro de Kiev. En la foto no aparece ningún policía. ¿Poca profesionalidad? No es la primera vez que los canales estadounidenses inducen a los espectadores a un error. Cabe recordar un reportaje de Fox News del diciembre de 2011. Miles de personas salen a las calles de Moscú para protestar contra el partido gobernante, Rusia Unida, y su líder, Vladimir Putin, dice la voz en off de un vídeo de la cadena. Pero curiosamente las imágenes de las calles de Moscú parecen idénticas a las de Atenas. Y no es de sorprender, porque el vídeo fue grabado en Grecia. Durante la agresión georgiana contra Osetia del Sur en el año 2008, Rusia se convirtió en objetivo de una serie de mentiras. Los tanques georgianos fueron mostrados por los medios de comunicación occidentales como si fueran carros rusos. En la cadena CNN aparecieron imágenes de las destrucciones que provocó Georgia en Osetia del Sur como si las hubiera causado Rusia en la ciudad de Gori. Una vez más el espectador fue víctima de un engaño.